La Comisión Depuradora se lista para evaluar a más de 10.000 policías La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional se apresta a proceder a investigar y evaluar a más de 10.000 agentes de la escala básica y empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial, informó que luego de culminar el proceso de evaluación de la idoneidad y pertinencia de incorporar a la nueva estructura orgánica de la Policía Nacional a los altos oficiales, toca el turno de examinar a los expedientes de los agentes de la escala básica policial para determinar quiénes estarán habilitados a continuar en el servicio público y quiénes serán cancelados. El sector empresarial planea creación de una unidad especial para combatir la extorsión. El gremio empresarial en Honduras planea la creación de una unidad especial para combatir el delito de la extorsión, anunció el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho. En ese sentido, esperan ponerla pronto en práctica, dijo Urtecho, quien ve con pena lo sucedido en los últimos días en el país en materia de seguridad. Lluvias y chubascos continuarán imperando hoy en Honduras. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos informaron que para la jornada de este miércoles en Honduras, las lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica continuarán afectando a una gran porción del territorio nacional. El pronosticador de turno del Senado, Sigur Girón, indicó que las lluvias y chubascos con actividad eléctrica tendrán su mayor acumulado en las regiones occidentales, central y suroriental del país, donde las precipitaciones alcanzarán hasta los 40 milímetros de lluvia. El Ministerio Público se pronuncia en contra del contenido de la documentación entregada por la Comisión Depuradora. En un documento divulgado esta mañana, la Fiscalía reveló que los expedientes referidos sobre las actuaciones de 562 miembros de la Policía Nacional son fotocopias. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.